Uno de los valores más importantes de nuestra universidad es la movilidad social. Mi nombre es Abdala de Jesús, Abdala Gamboa, y me desempeño como director corporativo de posgrado en Utel University. Nosotros creemos que el estudio te hace crecer como persona. Que el estudio te hace crecer en todos los ámbitos de tu vida. Estamos hablando de tu ámbito personal, de tu ámbito familiar, de tu ámbito laboral, de tu ámbito social, cómo te relacionas con las personas. Y a eso le llamamos movilidad social. Cómo la persona va creciendo, cómo nuestros alumnos van creciendo, independientemente del nivel que te encuentres en una organización, independientemente de tu nivel socioeconómico. El crecimiento que te da el estudio es indispensable para ser mejor persona. Es por ello que en la Utel promovemos como uno de los más grandes valores la movilidad social de nuestros alumnos. No es tal, pero no es tal. Nooler Centrador